¡Hola! Muy buenos días. Qué gusto saber que estás nuevamente con nosotros en este día viernes 13 de marzo. Y hoy es un día de preparación, así que debemos de terminar todas nuestras labores a tiempo para poder llegar a esa cita especial que nuestro Dios quiere tener contigo y conmigo. Vamos a estudiar este día esta reflexión que nos envía Olga Valdivia, la cual lleva como título La Perseverancia. El texto bíblico se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Los últimos días fríos de aquel invierno eran crudos. La temperatura había descendido considerablemente la noche anterior y subía de la tierra aquella mañana una neblina fantasmagórica que invitaba a retroceder. Sin embargo, a pesar de la contrariedad del clima, estábamos ya entrados en la estación de la primavera y la siembra de los rizomas estivales no podía posponerse un día más. Comencé la tarea de la siembra, pero mis dedos entumecidos dentro de los guantes apenas lograban desempeñar las órdenes que mi cerebro emitía. ¿Escarbar? ¿Enterrar? ¿Fertilizar? ¿Volver a escarbar? Mi empeño por sembrar hoy para cosechar mañana me parecía ridículo y vano. Recordé entonces que la perseverancia es el mejor aliado de un futuro brillante y me día la tarea de terminar aquel trabajo. No volví a recordarme de la molestia de la siembra de los rizomas, sino hasta unos meses después, cuando recorría con mi vista el jardín y agradecía a Dios por el dulce espectáculo que me regalaba su naturaleza. La perseverancia había dado sus frutos. El jardín resplandecía en toda la gloria de sus colores y perfumes, gladiolos, dalias, begonias y otras flores de verano que provenían de mi siembra de los rizomas aquel día. Infundían un aire paradisiaco al jardín. Sus múltiples perfumes se alzaban de la tierra como un santo incienso. Las aflicciones y los trabajos en el jardín ahora carecían de importancia. No eran nada ante la felicidad del momento. Las promesas de nuestro Señor Jesús cobraban nueva vida en mi mente. ¿Acaso no era eso lo que el Señor quería recordarnos cuando dijo, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento? Isaías 65.17 El alma afligida obtiene esperanza con la visión de un mundo nuevo, donde nunca más vendrá a la memoria los desafíos y pesares de esta vida. El apóstol Pablo sabía la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Por eso dijo, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y tú y yo somos perseverantes? Entonces, estamos extendiéndonos también hacia adelante, prosiguiendo esa meta tan especial de poder checar a esa morada maravillosa que nuestro Dios nos está preparando. Seamos perseverantes cada día. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día. Señor, si no hemos sido mujeres perseverantes, te pedimos que nos puedas ayudar a hacerlo, y que podamos, Señor, también seguir esa meta, seguir ese blanco. Por nada, Señor, podamos desviarnos de ese camino. Y si así fuere, Señor, por favor, toma nuestras manos y dirígenos hacia ese nuevo camino otra vez, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes este día y siempre. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, y yo te estaré esperando el día de mañana.